Bueno, estamos aquí desde Tepechochoca, Tenango del Valle, como siempre el presidente es un placer platicar con usted y pues ahora se viene esta Feria de la Asesina. Sí, claro, con mucho orgullo y con mucha satisfacción es el esfuerzo combinado de los fundadores de este concepto de Expoferia de la Asesina, que esta es la segunda edición que se lleva a cabo aquí en San Francisco de Tepechochoca, una de las 10 delegaciones de nuestro bello municipio de Tenango del Valle, que lo hacemos con mucho entusiasmo porque sabemos que hay mucho talento en estos productores que día a día hacen una labor fenomenal, que ponen en alto el nombre de la delegación de San Francisco de Tepechochoca, ponen en alto el nombre de Tenango del Valle y que sabemos que tenemos muchas cosas que reconocer en ese trabajo que hacen arduamente mis paisanos. Sobre todo hay que reconocer también que el 80% de lo que se consume aquí en Tepechochoca es lo que llega ya a Toluca y aparte del Estado de México, o sea, casi la Asesina toda viene de aquí. Claro que sí, es un orgullo, es un orgullo dar un dato de esa naturaleza, porque no solamente aquí en la región se consume, se vende, se vende en otros estados de la República y que la capacidad de producción que se tiene con los paisanos es muy alta, que la calidad es muy buena y que sus productos están en varias empresas que de, como le decimos, de estos tipos supers o empresas que ya están posicionadas las marcas, o sea, la calidad es bastante. De hecho nos mencionan que hasta llega a Monterrey, a Cancún, a Veracruz, llega casi en muchas partes de la República Mexicana. Así es, y compite con otros conceptos de Asesina, que sabemos que también se reconoce la labor de otros paisanos, pero aquí reconociendo la calidad que tenemos, la calidad y la capacidad que tenemos, porque son dos cosas que van de la mano, la calidad por un lado, pero también la capacidad de producción, donde tienen la oportunidad de salir a otros estados importantes de la República Mexicana. Pues presidente, invita a todos nuestros seguidores para que vengan aquí a Tepeshuca. Claro que sí, invitarles con mucho cariño. Esta feria se llevará a cabo tres días, el 19, 20 y 21, sábado, domingo y lunes de noviembre, la capital mundial de la Asesina, en San Francisco, Tepeshuca, con mucho cariño, diciendo y haciendo por una nueva realidad en Tenango del Valle. Muchas gracias, presidente. Gracias.